El título de esta salta es, ¿podemos predecir si Twitter hubiera un banco? Aunque realmente el tema y el pulgo de esta charla son los clasificadores y clasificadores. Pero bueno, esta es la excusa que tenemos. ¿Podemos predecir si Twitter hubiera un banco? Bueno, en el tema de la presentación se la dice, explicar cómo existe el objetivo, el análisis de sentimientos, métodos de presentación, resultados y conclusiones. Para saber si, o sea, si podemos predecir si Twitter podrá hundir un banco o no, primero tenemos que preguntarnos si puede Twitter hundir un banco. Y tengo que responder que no hay otro histórico de que Twitter haya hundido nunca un banco. Bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de esta charla, no? Porque si un pueblo hundido es un banco, ¿para qué queremos saber si, para qué queremos predecirlo, no? Pues, realmente, aunque suene la institución, los bancos están sujetos a muchas leyes y regulaciones. Y, entonces, existen algunas entidades nacionales o centro-nacionales, como la Reserva Federal de la Mexicana o la Secretaría Europea, que le exigen a los bancos una metodología, una forma de medir, con cierta probabilidad, cuánto dinero pueden perder. Y, bueno, alguna de las recomendaciones más clásicas, más extendidas, es el riesgo de mercado y el riesgo de crédito. El riesgo de mercado ocurre cuando vaya a comprar el último móvil de una marca y resulta que al día siguiente, o a la semana siguiente, o a la semana siguiente, esa marca saca un móvil muy duro. Entonces, el móvil que no se lo había encontrado, que había 300 o 200 euros, de repente cae a 200 euros. Ahí se cruce un riesgo de mercado porque, claro, no sabía que el precio iba a caer en valor. Y, entonces, realmente, había perdido dinero porque se esperaba unas cuantas semanas, lo había encontrado mucho más barato. Y el segundo riesgo, el riesgo de crédito, ocurre cuando le deja dinero a un amigo y por mí lo pierde el trabajo. Entonces, es difícil que le devuelva esos financieros y se produce un riesgo de crédito o riesgo de dinero. Entonces, la autoridad bancaria europea, que es la que en Europa pone la regla de la regulación, que luego el Banco Central Europeo aplica, propone un riesgo nuevo a medir, o sea, un riesgo nuevo que se llama riesgo reputacional, que básicamente consiste en la posibilidad de que haya pérdidas a consecuencia de que un banco está dispuesto a la sociedad. ¿Qué significa esto? Pues, bueno, la entidad bancaria europea, la EVA, o sea, la entidad bancaria europea, perdón, propone una serie de causas y consecuencias debil a este riesgo internacional. Las causas pueden ser la corrupción, la mala gestión o la política de empresa, por ejemplo, si un banco resulta mucho desahucio, a los financieros, a los financieros, que no hay consecuencias, que básicamente la de efectivo y la apertura de cuentas implica que, bueno, los consumidores, si no están seguros, si un banco es corrupto o no, pues, bueno, no pensaremos si dejar el dinero en ese banco o dejarlo en otro cualquiera, ¿no? Entonces, realmente sí que existe una relación entre las causas de una mala recutación y las consecuencias financieras. Entonces, piensa la EVA, la Autoridad Bancaria Europea, que eso hay que regularlo de alguna forma. Entonces el trabajo lo hemos organizado de la manera siguiente. Hemos recogido tweets hablando de una entidad financiera, a través de un paquete open source que ha desarrollado y liberado Booking, se llama T-Manager, que es un poco el placer dirigido. Hemos construido una base de datos de entrenamiento, con tweets positivos y comunicativos, probablemente como hace ese banco, se ha entrenado un presentador y hemos dejado correr el presentador a lo largo de un tiempo, de manera que se puede obtener una métrica relacionada, un indicador que se produce para la computación de ese banco. Y bueno, como definición un poco para orientarnos, el clasificador es un instrumento matemático, que existe un instrumento que nos define ese norme, una etiqueta de resultado. Es decir, un instrumento al cual le damos un objeto y nos dice, ah, pues este objeto es verde, pues este objeto es rojo. Entonces, para ello ha cumplido análisis de sentimientos. En análisis de sentimientos, otra definición así larga y preciosa, determinación automatizada, de la sustentabilidad, polarizada y fuerza del objeto, y en reales palabras, califica objetos en buenos o malos. Y lo hemos dicho, aunque el uso de móvil, saca un móvil nuevo y empieza a propagarse un buro sobre ese móvil, y la idea es si si eso realmente afecta a la forma como la comparación se utiliza en análisis de mercados y la inteligencia artificial, bueno, para el desarrollo del chatbot y de la relación entre máquina y inglés. Pero nosotros, ya digo, no hemos utilizado estos usos clásicos, sino que lo hemos aplicado a riesgo de la educación. En español. ¿Por qué análisis en español? Bueno, porque estamos en español, pero lo curioso es que leyendo la bibliografía, la mayoría de la metodología que está hecha para analizar el sentimiento, está en inglés. ¿Por qué en inglés y en español? Si español es un idioma bastante hablado. Pues hay tres personas viendo los problemas que hemos tenido a la hora de desarrollar el producto, han encontrado tres cláusas, o sea, una cláusas que en español es más difícil que el inglés, y tres cláusas, o sea, tres subdivisiones, la construcción gramática del inglés es mucho más sencilla, hay menos formas verbales, hay menos formas regulares en inglés que en español, y luego lo que hacemos es encontrar en el sema de la palabra, es decir, construir de un sustantivo, un adjetivo, un averbio, es mucho más sencillo que en español. Por eso se hace en ese sentimiento o está más desarrollado en inglés que en español. Entonces, para solventar este problema, porque la idea ha sido, bueno, pues, sobre un clasificado de riesgo reputacional en español, podemos aplicar otra metodología. Stop words, steaming y uso de lenguaje. Stop words, principalmente un conjunto de palabras que quitamos del ser de entrenamiento, que son artículos, preposiciones, conjunciones. Steaming, que consiste en reducir una palabra sobre ahí, quitando, o sea, el objetivo y el objetivo siempre está llevándonos todos encima, y el uso de negrana. Unirá una secuencia de n elementos dentro de un elemento mayor, y en el caso del texto, pues, hay secuencias de dos, nosotros hemos utilizado bigrama y trigrama, que hay secuencias de dos y de tres palabras que aparecen seguidos en el texto. Y, inicialmente, nos poníamos en el paquete de LTTK, ¿no? El paquete del país con el procesamiento de lenguaje natural, o por autonomasia, para usar estos procesos, pero una vez que aprendimos cómo se hacía y cómo se se hacía y cómo se hacía. Y, por último, no podemos clasificados funciones. Siempre hay militares de formas de crear un clasificador, pues, aquí, en el momento en que se ha hablado de SVM, o de árbol de decisión, pero lo que es esencial es que para un buen clasificador hay que hacer un buen entrenamiento. No puedas ser un buen clasificador si el entrenamiento es pobre. Y, como hemos hecho un entrenamiento para algo tan abstracto como el riesgo de reputación, pues, por suerte, los reguladores, como están interesados en que la norma se ha sido bien, en este caso, como decirlo, pues, existe una serie de directrices que, digo que al principio, que es, bueno, la inversión en negocios con el títico, o la mala gestión, la producción, da una larga, esa lista de causas de la mala aplicación. O sea, que el entrenamiento lo hemos hecho siguiendo las directrices, que lo tengo que buscar en la Unión Europea y por eso. Y, por último, pues, se ha utilizado, se ha creado mediante la exposición de tuit, y hemos trackeado, o sea, hemos seguido unas conversas, una, o sea, hemos hecho una búsqueda en Twitter y hemos levantado unos escuchadores para recoger tuit que se recreó en el tránsito financiero. Y eso lo hemos hecho y, bueno, y ahora ya entramos en la clase de tuit. La estructura de la clase de tuit que hemos seguido es la siguiente. Entraemos de aquí sus fichos, sus variables, fichos son las propiedades de un fenómeno estudiar, en nuestro caso eran las variables por las cuales escribimos un tuit. Con esta fichos que damos regla de probabilidad, vamos a medir la probabilidad de que sea positivo, y la de negativo es uno menos la de dos. Así que siempre cambia de probabilidad, se da probabilidad de ser positivo. Y luego, una vez administrada la propiedad de cada fichos, es decir, las componemos creando un clasificado. El tuit está formado por valor de fichos, calculamos la probabilidad de cada fichos y luego las componemos. Y nuestras fichas, las proponemos lo que hemos dejado, el uso de dispositivos, o sea, el dispositivo desde cual se utiliza, la ubicación, etc. Nuestros fichas han sido solo los en el clave. Y vamos a ver que tenemos palabras, bigrama y trigrama. Los softwords, o sea, los softwords, las palabras para que los signos con función, existen solo en las palabras no iguales, no en los bigrama y trigrama, porque le diría que poner bigrama y trigrama para capturar esa complejidad gramática que tiene el español y que el inglés no. Por eso, el uso de bigrama y trigrama no se encuentro mucho en inglés, pero nosotros no vamos a jugar para que practicar con el inglés. Pues, ¿cómo vemos la probabilidad de cada fichos, no? O sea, si estos son los fichos, ¿cómo vemos la probabilidad de que sea positivo o negativo, de que el tuit al cual pertenezca ese fichos sea positivo o negativo? Pues, bueno, hemos estudiado dos formas. Una que es la puramente frecuentista, ¿no? La probabilidad de cada fichos es el número de casos favorables entre el número de casos totales. Hay el número de casos favorables y en el total, y tenemos la probabilidad de que sea. Y como este nos daba algún tipo de problema, ahora explicaré por qué. Hemos probado otra probabilidad, que es la probabilidad de la plaza suavizada o adición suavizada, que muy básicamente es la composición entre la de la plaza simple, o sea, la de la plaza simple, y la probabilidad de un código. Es decir, que hacemos la tradición más conservadora, ¿no? Porque si no existe ningún elemento, ningún elemento de ese fichos, dentro de base de datos, pues la probabilidad de lo hemos dicho. Y para ello hemos utilizado un parámetro, un factor de composición, como valor de 3.000, pues salimos para sí y sí lo hemos hecho. Entonces, ¿por qué al final nos hemos quedado con la plaza simple y no la plaza suavizada? Pues bueno, vimos que cuando estábamos creando nuestro entrenamiento, y como era la probabilidad de tweak, iba creciendo poco a poco, ante el crecimiento de nuestra base de entrenamiento, como existe un factor de suavizado, en el de la plaza suavizada, por alguna redundancia, pues se comporta enfrente que el crecimiento del... O sea, es mucho más estable. Que, además, ante valor de hábitos, el aplazo suavizado tiene la plaza simple, y el aplazo suavizado evita asignar valor extra. Esto es lo que en la situación del proyecto un mover pit. Y aquí me refiero, porque al fondo de este push, con más dos features, y el de la plaza simple, por ejemplo, si solo aparece una vez en el texto, o sea, en el trabajo de entrenamiento, ese feature, y aparece un positivo, dirás, ah, vuelva. Con probabilidad uno, esto, la actualidad dice, bueno, estoy seguro de que esto es positivo. Y bueno, si solo aparece una vez, el aplazo suavizado, o adición suavizada, bueno, intenta reducir, lo mismo ocurre con estas features, intenta reducir, y decir, bueno, no quita de que este elemento sea posible. Bien, entonces, una vez que tenemos las features, ya podemos construir un tweet, y podemos asignarnos a prioridades. Y hemos usado el tema de Valle, ¿vale? Que, muy básicamente, pues aquí, la prioridad de positivo, dado un tweet, vamos a construir un tweet, y ponemos un feature, pues tiene que ver con, cómo componemos esta prioridad de feature, ¿no? Y, y de bueno, de, de cómo, si lo hacemos a los dos grupos, si hacemos que la área de la prioridad, sea positivo o negativo, entonces, viene determinada por estas palabras. Junto al tema de Valle, coaplicamos la hipótesis de independencia. Yo creo que es bastante sencilla, porque, o sea, la hipótesis de independencia, lo que dice es que, bueno, que exista la palabra corrupción, e independiente de que exista la palabra no. ¿Qué relación hay entre los tweets y las fichas? Bueno, aquí en un programa, con matemáticas, tal y como está escrito en la bibliografía, un tweet, un tweet, es un vector de, de sus fichas, de sus variables, que algebraicamente, eh, implica una intersección de fichas. Que al sustituir eso aquí, lo que da lugar es a una publicación de las probabilidades del público, de verdad, sobre estas las probabilidades de esta data de nosotros. Pero nosotros, hemos hecho una hipótesis distinta, y que no hemos encontrado la bibliografía, y que, bueno, estamos desarrollando el lugar a un paper, y es que cambiamos la concepción del elemento principal. Ya no decimos que es un vector de fichas, sino que es una unión, un promedio de esas variables. De las cuales se compone un tweet, es decir, que aquí, en lugar de ir multiplicando, va sumando. Está normalizado, o sea, metemos un parámetro de normalización, pero bueno, eso, en lugar de ir multiplicando, ir sumando. Y esto, en, digamos, en cristiano, ¿qué significa? Pues bueno, supongamos que tenemos una manzana, ¿no? Y queremos clasificarla. Y la manzana tiene una serie de variables o fichas, como que es roja, que es redonda, y que tiene alrededor de 7 centímetros de diámetro. Bien, pues si tiene esa variable, ¿cómo lo clasificamos? El clasificador que supone esta hipótesis, ¿vale? El de que es un vector de fichas, una intersección de fichas, es el Bayesian ingenuo, o Ney Bayesian, que es el que se encuentra en el LTEK, y es por el que cambiamos de LTEK a nuestro propio clasificador. Entonces, el Bayesian ingenuo lo que dice es, bueno, vamos a ver qué probabilidad hay de que sea una manzana, sabiendo que es roja y que es redonda, y que tiene alrededor de 7 centímetros de diámetro. Es decir, que pregunta cuál es la probabilidad de ser positivo, teniendo en cuenta todas las variables. Sin embargo, nuestro clasificador, nuestro indicador reputacional, o sea, hemos hecho el clasificador para el indicador reputacional, entonces, la idea de ese clasificador es que realmente hace un promedio de la variable, un promedio de las probabilidades, y dice, bueno, cuál es la probabilidad de que sea una manzana siendo roja, más la probabilidad de que sea redonda, o sea, de que sea una manzana siendo redonda, y la probabilidad de que sea una manzana teniendo este diámetro, y eso lo promedia. Es decir, que la construcción es bastante distinta, y esto en los resultados se transforma, o sea, lo que resulta es que el Bayesian ingenuo, que es una multiplicación de probabilidades, presenta overfitting, es decir, tiende siempre a puntuar con valores extremos, o puntúa y dice, bueno, este tuit, 0,999 probabilidades de que es positivo, o 0,001, no puntúa valores intermedios, y sin embargo nuestro indicador es mucho más conservador, y pues hemos visto cuando puntuamos y vemos el histograma de valores y tal, que sí puntúa realmente en valores 0,7, o 0,4, o 0,3, o sea que es mucho más conservador, y eso permite un poco distinguir, porque bueno, si tener un error en un tuit, no saber si es positivo, o sea, que el clasificador diga que es positivo, y tú sepas que es negativo, y te lo puntúe con 0,99 de positivo, no es lo mismo que te lo puntúe con 0,6, porque bueno, si es con 0,6, dices, bueno, pues igual puedo modificar el entrenamiento para que el clasificador cambie, pero si te da una probabilidad de casi uno, de que es positivo, y está claramente hablando mal del banco, es mucho más difícil de modificar. Entonces, los resultados que hemos estudiado han sido dos, o sea, la metodología de resultados han sido dos, uno de ellos es básicamente la tasa de acierto, o sea, hemos crecido un set de validación, que es 10% del tamaño del entrenamiento, y hemos visto, bueno, cuánto acierta del set total de validación, y el acierto es, pues en el, en el ingenuo, en el de la intersección de fichas, el que tiene en el ETK, es de alrededor de 0,7, y en nuestro clasificador es alrededor de 0,8, o sea, hemos ganado un poco más en la tasa de acierto, y luego otra metodología que se utiliza mucho a la hora de comparar los clasificadores, es la curva ROC. La curva ROC, pues bueno, es una técnica para ver cómo varía la tasa de verdaderos positivos y de falsos positivos, cuando varía el umbral discriminante. En resumen, lo que nos da una idea es, si un tuit dice que es positivo, si realmente es positivo, o sea, el área bajo esa curva, representa la probabilidad de que, dado un tuit que te ha dicho, oye, este tuit es positivo, si realmente es positivo, es decir, cuanto mayor sea el área bajo la curva, mejor será el clasificador. Este es el área bajo la curva del Bayesian Ingenuo, que se ha construido con el paquete CIGITLEN, y este es el de nuestro clasificador, que el área bajo la curva, pues vemos que es mayor en el caso de nuestro clasificador. Entonces, conclusiones, el clasificador Bayesian Ingenuo presenta overfitting, que es algo que nuestro clasificador no tiene, y esto se debe a que, en lugar de la pla simple, hemos utilizado la pla suavizado, y a que hemos cambiado la hipótesis de cómo se construye un tuit en función de sus features, que cambia la forma en la que se construye el clasificador y demás. La hipótesis de independencia, pese a ser ingenuo, funciona, porque un acierto de un 0,7 o un 0,8%, hablando de tweets, de subjetividad, es bastante bueno, y los bigrama y trigrama, realmente sí que ayudan a la análisis de español, aunque no se utiliza en la análisis en inglés, sin los bigrama y trigrama, hemos visto que el acierto caía bastante. Entonces, resultados parecidos, en el caso de los dos belseanos y además, o sea, de los dos clasificadores, más la ventaja de nuestro clasificador, pues, concluimos que en este caso de riesgo reputacional, nuestro clasificador es mejor que el clasificador que viene por defecto en eléctrica, que es el Bayesian Ingenuo. Y las conclusiones, o sea, en la segunda parte de las conclusiones, es que hemos encontrado una solución técnica para un problema real, y es que la entidad bancaria europea le va a pedir en breve una metodología que midan las pérdidas, las posibles pérdidas que puede tener un banco por su reputación. Hemos tenido un corpus, un conjunto de entrenamiento específico para la reputación y ha dado lugar al desarrollo de la aplicación esta de NFQ, que se llama Q2, que trata precisamente de eso, de dar un análisis, una métrica a los bancos sobre el riesgo reputacional que ellos tienen. Y nada, gracias por su atención y agradecimiento a Hugo y a Rogelio, que me han ayudado en él, o sea, compañeros de trabajo que me han ayudado en este proyecto. Y si tenéis alguna pregunta. ¿En el entrenamiento o luego ya al medir ya el indicador reputacional? Sí. Sí, lo hemos tenido en cuenta de una manera indirecta, pero sí es verdad que lo hemos tenido en cuenta porque con el paquete Tweet Manager tú puedes levantar un escuchador y entonces recibir todos los tweets que estén hablando sobre un tema. Entonces, cuando también capturas los retweets y las citas que se hacen a tweets, entonces cuando un tweet lo publica alguien que tiene muchos followers y se retuitea mucho, aparece muchas veces repetido en nuestra base de datos. Con lo cual, si tú sumas a lo largo de varios días, sumas los números de positivo o negativo o construye alguna otra métrica mucho más elaborada, pues realmente sí que se tiene en cuenta porque eso es porque se retuitea y entonces aparece varias veces en la base de datos el mensaje de ese tweet. Aunque realmente se considera tweet distinto, el mensaje de ese tweet aparece y como se categoriza en función del texto, pues sí es verdad que se tiene en cuenta. Dispara. Dispara. Buena pregunta. Buena pregunta y no sé si tengo yo autoridad para responderla. Sí, sí. Porque lo que realmente has preguntado una cosa que se estudia mucho en estadística y que lo tienen muy en cuenta al hacer la encuesta y es algo que se conoce como sesgo muestral. Y el sesgo muestral es si tú tienes toda la población y vas a hacer un estudio estadístico de algo, no puedes estudiar. Por ejemplo, si quieres hacer un estudio de España, no puedes coger los 47 millones de habitantes de España. Siempre coge una muestra. Entonces, lo que tú has preguntado es, bueno, y esa muestra, que en este caso son Twitter, que tiene 11 millones de usuarios a nivel de España, ¿es representativa? Bueno, por eso hemos estudiado también la posibilidad de implementarlo en Facebook o en Twitter. O sea, no solo en Twitter, sino en Facebook y en otras redes sociales. Y, aunque sería un estudio muy complejo porque estudiar si una muestra es representativa o no, sin tener a toda la población, sin preguntarle a toda la población, es complejo, es un poco andar sobre fango, siempre existe la posibilidad de que se conjugue esta metodología con la metodología básica de las encuestas y de la hoja de reclamaciones. Es decir, que los bancos realmente tienen una metodología para medir la reputación que tienen, que es la de llamar a los clientes y decir, está contento con nuestro banco y hacerle una encuesta o la de ver el número de reclamaciones que tienen al año. Esta es una forma de llegar a más usuarios, porque eso es porque Twitter tiene 11 millones de usuarios, y de hacerlo un poco automático. Pero sí, es cierto que puede pecar de que haya un seco muestral que se puede solucionar o usando otras redes sociales o complementando con encuestas clásicas. Pero es muy interesante la pregunta, sí. Pues, más de lo que te imaginas, ¿eh? Sí, sí, sí. No hemos encontrado sorpresas de ver la base de datos y decir, contra, si es que estamos registrando al día miles de tweets hablando sobre un banco. Sí, sí. Parece extraño. Y es muy curioso también que ocurre lo que... ¿Cómo te llamas, perdona? José Carlos. Lo que José Carlos ha comentado antes. ¿Cómo? Oscar. Ah, Oscar. Hostia, pues estoy fatal, ¿eh? Perdona, Oscar. Pues... No ha ocurrido lo que Oscar comenta, de ver eso, que normalmente suelen ser 1.000 tweets, y de repente subir a 5.000 tweets o más, porque ha llegado un... No voy a decir el nombre, pero ha llegado algún político quejándose de algún banco, y ha sido muy, muy retuiteado, y de repente nuestra valoración caía en picado, y de repente decimos, ¿pero qué ha pasado? No sé qué, y es porque alguien ha tuiteado y ha sido muy retuiteado, y sí, da para un indicador. Pero te voy a responder también esto, aunque creo que no me lo has preguntado bien, si realmente con esto puedes... O sea, cómo puedes determinar cuánto dinero pierdes en función de los tweets. Para ello, lo importante no es que la clasificación, o sea, que el número total haya más números positivos, de tweets positivos, que de tweets negativos. La idea es ver cómo evolucionan el tiempo, e igual, no sé si aquí hay muchos físicos, pero igual que en el potencial eléctrico, establecer un cero y decir, vale, 100 o 1.000 tweets negativos al día, es lo normal. Si cae y hay 10.000 tweets negativos al día, es para preocuparse. O sea, que la idea no es tampoco tanto que haya muchos tweets y que estén siempre entre positivos y negativos, sino establecer, o sea, hacer un análisis histórico, establecer un cero y decir, vale, este es mi cero. Si cae por aquí, si hay muchos más tweets negativos, tenemos un problema. Claro, si modelos estadísticos te refieres como de series temporales, Como ver cómo evolucionan. Pues es curioso porque hay, o sea, hemos visto también que las temáticas y noticias suelen durar en torno a tres días o tres días y medio y que además hay unos patrones cada seis horas en Twitter de, bueno, eso de que hay gente que a las cero o a las once está mucho más tuiteando que a las cinco de la mañana. Entonces, ver que el decaimiento exponencial de cuánto se tuitea sobre una noticia no es totalmente exponencial, sino que hay una oscilación que depende de de las frecuencias en las que la gente tuitea y demás. O sea, que es muy interesante. Sí. Oye, ¿contaís de alguna forma vamos, que estáis maliguando la propiedad de alguna forma cuando salís de varios tuits en la misma persona? ¿Cuándo sabemos que varios tuits? ¿A qué te refieres exactamente? Por ejemplo, imagínate que un tío lanzó un tuit positivo y luego lanzó un tuit. Y luego lanzó un tuit. ¿La probabilidad de que ese tuit sea negativo es mucho menor? En este caso, claro. Porque ya tiene esa información previa. Claro. Pero eso tiene que ver también con cómo clasificamos o sea, cómo creamos el clasificador que le he puesto aquí que he dicho cuidado, esto es muy ingenuo, es cierto. Para el teorema de Bayer, para este tipo de clasificación se utiliza la hipótesis de independencia. No solo en las features, es decir, en las variables que no están relacionadas entre sí, sino que realmente se toman en cuenta como dos tuits distintos. Además, porque solo hemos utilizado como variable la probabilidad de, o sea, solo hemos utilizado como variable las features del texto. Podríamos haber utilizado el usuario y decir, bueno, este usuario tiene tanta probabilidad de positivo. Entonces, pues bueno, si tiene mucha probabilidad de que tuite positivo, ese tuit casi siempre va a ser positivo. Se podría hacer, pero bueno, para el texto y es lo que se utiliza en análisis de sentimientos, solo hemos tenido en cuenta el texto, básicamente. Pero sí, se pueden tener en cuenta otros. No, yo lo digo sobre todo por troles. Por troles, sí. Si alguien sabe cómo hacerlo, te va a trollear. No, no, ya hay. O sea, te digo que existen, que hay cuentas que están enfocadas en un banco y se llama no sé qué contra ese banco y siempre tuitean cosas contra ese banco. Pero realmente, bueno, si es muy retuiteado, o sea, si se capta en esa base de datos que no es solo un tuit, sino que son muchos, pues esos troles hay que tenerlos en cuenta. porque igualmente es como lo del bulo que he hablado en el análisis de mercado. Da igual que el móvil realmente explote o no, si existe ese bulo, te estás jodiendo. O sea, tú, ¿no? Dime. Has dicho que al final vosotros no utilizáis el paquete este de Python para... El NLTK, sí. Lo que es el análisis indexico y todo eso, ¿es un puesto? ¿Es una línea de apuesto? Sí, sí, pero vamos, que básicamente utilizamos stemming, stop words y uso de bigrama y trigrama. O sea, que realmente, pues bueno, crear un diccionario y tener una serie de reglas. Si no utilizáis árboles sintácticos. No, no. Árboles sintácticos te refieres como árboles de decisión, ¿no? Sí. Vale. Eh... Lo que estás preguntando también tiene mucha complejidad por debajo y, realmente, en cuanto a cómo se construyen las reglas para que un clasificador puntúe o no o con una probabilidad, existen dos formas, según los... O sea, desde el punto de vista de las variables. De abajo arriba o de arriba abajo. Este clasificador es de abajo arriba. Coge las fichas, estudia por cómo tiene la base de datos una frecuencia, da unas probabilidades y luego puntúa. Y lo que hace el árbol de decisión, que hace, por ejemplo, también el support vector machine, El SVM, las redes neuronales, es que tú tienes unas variables e intentas minimizar la función objetivo para que el error de la puntuación, o sea, en base a un C de validación, sea el mínimo posible. Entonces, esa construcción, de arriba abajo, que es la que hacen los árboles de decisión o los SVM, es muchísimo más lenta que este tipo de construcción, de abajo arriba, de los features, a ya las probabilidades. Y lo probamos, pero tardaba muchísimo y dijimos, pues bueno, si en análisis de sentimiento utilizan esta construcción de abajo arriba, en base al teorema de Bayer, pues vamos a utilizar esta y realmente funciona, da una buena solución. ¿Vosotros tenéis en cuenta una probabilidad que es entre 0 y 1 para ver si un tweet es positivo o negativo? ¿Pero qué pasa cuando un tweet está cargado de emociones pero son contradictorios? ¿Y si es tanto positivo como negativo? Eso tiene que ver con la definición de... Ay, no sé dónde está ahora. Bueno, la definición de análisis de sentimientos realmente, o sea, captura eso, no habla de... Aquí, habla de polaridad. La polaridad no es solo positivo o negativo. La polaridad puede ser muy positivo, positivo, neutro, negativo, muy negativo, desastroso. Entonces, ese gradiente, o sea, esa distinta polaridad, nosotros lo hemos simplificado y hemos dicho, bueno y... O sea, positivo y negativo, bueno y malo. Es una simplificación, pero como todo esto es una simplificación que si funciona, es válida. O sea, como la hipótesis independencia, también podrías decir, bueno, pero es que estás considerando que el hecho de que aparezca una... la palabra de un político en un tweet y luego corrupción, no sea... Claro, pero es una hipótesis que se utiliza, luego si los resultados... Pero sí, escolarmente le aparece lo mismo, que sea algo muy positivo y muy negativo, que sea igual de neutro que un tweet neutro. Cierto, sí. Por eso, solemos coger bien, o sea, por eso la clave también es coger bien el set de entrenamiento, de manera que, los tweets muy positivos estén como positivos, los muy negativos como negativos, y los que sean neutros, los dejamos fuera del set de entrenamiento. De manera que, cuando los puntúe, como no está seguro el clasificador, y además es conservador, intenta no puntuar, no pasarse de listo, pues dice, este tweet yo diría que es 0,5. Entonces, realmente estamos capturando la parte neutra con el entrenamiento. Por eso el entrenamiento siempre es fundamental, no tanto el clasificador, sea un rol de decisión o tal, sino cómo se construye el entrenamiento. Y, perdona, sí. Y que iba muy en la línea de la pregunta. ¿Querías saber, precisamente, como el clasificador es más que el probador, da menos para ver sus temas, si habéis probado a meterle algún clasher más, por ejemplo, neutro, y saber si ahí se comporta peor, mejor? Pues, meter un, o sea, también existe un problema matemático y logístico de meter una categoría más implica que esta ecuación ya no sirve. Esta ecuación es una, bueno, o sea, está puesta directamente, sobre dos categorías, positivo y negativo. Y, claro, aquí puedes hacer un montón de simplificaciones, porque si solo hay dos, la posibilidad de que sea negativa es uno menos la de, o sea, de negativo, perdón, es uno menos la de positivo. Y aquí en los features iguales, uno menos la de positivo. Entonces, cuando haces eso, no he puesto la ecuación desarrollada, pero se simplifica y se van muchos términos. Meter uno más, no siempre mejora el acierto, de, o sea, el acierto total. ¿Vale? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Totalmente. O sea, cuando entré en la empresa y me dieron este proyecto, digo, pero es que yo no tuiteo bien sobre mi banco. O sea, porque voy a hacer un trabajo que ni siquiera yo mismo me creo. pero la idea es que es un estudio a lo largo del tiempo. Entonces, claro, o sea, siempre hay tweets negativos, ¿no? O sea, siempre hay tweets negativos mucho más que positivos. Entonces, la idea es, si de repente hay cien o mil tweets negativos al día y hay un día que hay diez mil y se mantiene a lo largo del tiempo, pues ahí realmente hay un, o si el año pasado tenía mil negativos y al siguiente año tienes dos mil por día, pues dices, ahí realmente hay un problema. O sea, que no es tanto cuántos positivos o negativos hay, sino la variación de que realmente caiga o suba. Pero sí, que estoy de acuerdo contigo en que, bueno, que entutea bien de, bueno, hay, realmente hay muchos tweets positivos de los bancos, pero normalmente desde cuentas de bancos. Entonces, pues no, no lo tenemos en cuenta. Con lo que iba yo a comentar, ¿no? Que también, el marketing, digamos, del banco, o la solución de casos de reputación, que hay como un marketing de guerrilla, con tweets positivos para cumplir, digamos, con las redes sociales, en el timeline, los mensajes negativos, que eso también puede afectar, ¿no? Sí. Efectivamente, de hecho, quería haberlo puesto aquí, pero luego me di cuenta, después de sacar la gráfica, que no se veía absolutamente nada, pero en la gráfica de, de cómo varía con respecto al tiempo, hemos dividido en tweets totales, tweets que hablan desde cuentas oficiales, y tweets que hablan a cuentas oficiales. Y entonces... Muchas veces no son cuentas oficiales, son mascaradas para que parezca que... se nota, o sea, la información que da la API de Twitter, sobre los seguidores, sobre el número de seguidores, sobre quiénes son y tal, es inmenso, o sea, que sabes si una cuenta, realmente de Twitter, o sea, es oficial o no. Cuando ves el típico que siempre tuitea cosas de buenas sobre bancos, dice, este hombre... ¿Dónde podemos encontrar recursos para el entrenamiento? Pues... Buena pregunta. Pues, el paquete NLTK da ideas sobre... o sea, tiene bastante sobre procesamiento natural y tal, de hecho, es el que empezamos a utilizar, pero, era muy lento al puntuar, ¿vale? O sea, era muy lento al entrenar y al puntuar. Y aparte, daba el problema ese de que, nos trabamos un tweet hablando sobre corrupción, y dice, 0,99 de positivo. Claro, eso... eh... Es muy difícil de cambiar, o sea, no solo es una equivocación, sino que es muy difícil de cambiar esa probabilidad, si te ha dado una probabilidad tan alta de que sea positivo. Metiendo uno o dos casos más, no... no te cambia tanto. Entonces, NLTK, te sirve para clasificación, Tweet Manager, vuelvo a hacer publicidad, Tweet Manager, en el GitHub de NFQ Solutions, también permite recoger tweets y levantar escuchadores y tal, y, y bueno, y luego es Ticket, Learn, aparte de hacer Curva Rock y todo eso, también, también tiene parte de, de clasificadores. ¿Alguna pregunta más? Pues, entonces, nada. Muchas gracias. 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 Gracias.